¿Qué es la transmisión vía celular de los datos que son necesarios para la autorización de las operaciones de ATMs? Bueno, nosotros tenemos una solución muy particular que es transmisión vía celular de los datos que son necesarios para la autorización de las operaciones de ATMs. ¿Cuál es realmente la necesidad? Es que nosotros necesitamos mucha flexibilidad en nuestra red de ATMs para una instalación oportuna y pronta de estos equipos en diversos lugares de la geografía nacional. Entonces, la transmisión de datos a través de los mecanismos tradicionales, que es el tendido de redes, digamos, de transmisión de datos de telefonía fija, es un medio natural que también lo usamos, pero no es tan flexible ni tan cómodo ni tan oportuno. Por esa razón es que comenzamos a hacer pruebas con Claro, con Tim en su oportunidad y luego con Claro, y estas pruebas salieron muy satisfactorias y hoy día podemos contar con una solución celular para transmitir los datos de los ATMs y brindar los servicios de nuestros cajeros automáticos a nivel nacional. Y por otro lado hay un segmento igualmente numeroso y probablemente va a ser más masivo en el corto plazo para atender a nuestros agentes bancarios que están instalados en bodegas, en tiendas, en diferentes pequeños negocios en todo el largo y ancho del país, cuya denominación comercial es Interbank Directo. Y en este caso también está soportada por la tecnología celular de Claro. Y lo que el banco busca es también, evidentemente, que sea una atención continua, que no exista la posibilidad de fallas, porque tú comprenderás que los servicios, uno de sus grandes atributos es que siempre cuando tú te acerques a una oficina o a un cajero tengas la posibilidad de hacer la operación que tú necesitas y que tú deseas. También existe un gran ahorro en utilizar esta tecnología. Gracias por ver el video.